O sea, hubiera comprado más drogas, ¿verdad? No, no, pensé, soy reprojado Es afrojo, eso es Vale, sacamos a este Y ahora Creo que Somos del mismo nivel, creo, ¿verdad? No, le estoy un poquito más bajo el de nivel Bolsa Defensa X Defensa especial X, tengo dos Vamos a usar defensa especial X Venga Que falla la ventisca Que falla la ventisca, viento a fin Vale, da igual, viento a fin, igualmente iban a ser más rápidos Así que Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprovechar esto que A falla y te voy a tirar otra defensa especial Defensa especial X, ahí está, lo tiramos Ventisca, bueno Bueno, si me quita mucho, eh Me sube el ataque con la bola de nieve, muy bien Vale Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, vamos a hacer Una defensa X Crítico X A prioridad de sentar un golpe crítico en combate Podría venir muy bien Un defensa X Ataque X y Crítico X Es la única forma que tengo de ganar Defensa X Para este Pokémon no Para los que puedan venir después Que no sé cuáles serán La verdad Ventisca Vale, lo aguantamos Que no me haga crítico, por favor Vamos a tirar ataque X También la podía fallar, eh La ventisca, también te digo Vale, ataque X Falla la ventisca Falla la ventisca, venga No falla ni una ventisca Qué brutal Uf, venga Bolsa Vamos a tirarnos una Una super poción Vamos a tirarnos una porfección Porque no me fío del crítico Me mete crítico Y estamos en la mierda Ahí está Quinto a fin Bien No sale el turno de free Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es? ¿Qué tiré? Vale, tiré crítico X Vale, tenemos Por tres en ataque Ventisca No falla ni una puta ventisca, hermano Mira Tenemos Por tres en ataque Por dos en defensa Y por cuatro en defensa especial Con más críticos ¿Y este qué tiene? Viento afino Ah, vale Vale, pues vamos a darle a Pedrada Y A ver, por favor Por favor, golpea Bien La verdad lo mata Ahí está Por cuatro GG Vale, primero Destruido Se ha debilitado Ok Ah, y los otros van a subir a muerte Pero bueno Eh Beartic O sea, que seguir luchando Beartic Es Es atacante físico Y puede tener terremoto Creo Yo supongo Así que lo que vamos a hacer es Como no me voy a fiar Y como me lo maten Es una F total Vamos a hacer Setenta, seis, siete Oh, tiro en la proporción Super Mi proporción 120 FPS 120 FPS 120 FPS Y vamos a asegurarnos Porque no sé qué me va a hacer Entonces me quiero asegurarme Terremoto Ahí está Terremoto Terremoto Ahí está Puta madre Vale Vale, lo único que puedo hacer Es rezar Porque golpe Claro que es mejor Machada Machada es mejor Pero Machada Machada me baja la velocidad Pero tiene 100 de ataque Y cuánto tiene Tiene 90 de prisión también Que no sé cuánto pesa este No sé cuánto pesa el Beartic No sé si es muy pesado o no Y pedrada Si hace dos Es una F Mejor me la juego Machada Por favor ataca Por favor ataca Por favor ataca Tengo que tirar Tengo que tirar de superpociones Aquí Y pensar que no se haga crítico De hecho voy a tirar hiperpociones Me da igual Hiperpocción Vale Que no me haga crítico Por favor Es que la suerte es eso De que no me tiene que hacer crítico Terremoto Vale Aguantamos otro Vamos a tirar Machada A ver si hay suerte Terremoto otra vez Claro puedo terracristalizar Hace como que de tu puta madre Ah Perpocción otra vez Venga se puede Ya podemos Y vamos a terracristalizar ahora Terremoto Claro Podría llegar a cambiarlo Sacar al otro Pero es que me quedo sin drogas Entonces Debería haber comprado más Pedrada Ahora si No viene más a hacer pedrada Venga pedrada No lo falles Hazme caso Y no lo falles Por favor Brutal El diseño Terremoto Vale No me hace crítico Pedrada Bien Lo matamos Lo matamos Vale Bien 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 Vamos Bien Lo hacemos Cuánto poco me le queda Golpe crítico El último Lo voy a derretar primero Pero está bien Lo podemos hacer Veo a ti que enemigos Ha debilitado No Me van a subir a muerte Los otros Defensa fera Da igual No lo vamos a hacer Luego lo vamos a cambiar Zetian Pues sí Tenemos que seguir luchando Obviamente Tengo que seguir luchando Este es el fuerte Supongo No sé No sé si es especial Físico De hiperpoción Igualmente A ver que tiene A ver que tiene Ojalá Tiene pinta de ser tipo agua Hidro ariete Míralo Vale Me quita poquito Me quita poquísimo Me quita poquísimo Y vamos a tirar de pedrada Hidro ariete Vale Me quita poquísimo Este crítico Joder Tu puta madre No Por favor Ataca Poción máxima Tengo que gastar Poción máxima Aquí Me ha hecho crítico Venga Se puede Creo que lo puedo hacer Hidro ariete Nada No pasa nada Pedrada Zet Acierta Por favor Pedrada Bien Vale Bien Lo matamos Espero que lo matemos Si Me sobra Critic Vale La tenemos Lo tenemos Hecho A ver El último que le queda Vale 30 25 Faltario Vale Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos ¿Puedo tener termoto? Si Seguramente tenga termoto Si Pero Si no me equivoco Este es más Atacante especial Así que Vamos a hacer una Última poción Bueno Vamos a hacer una super Una limonada De esta energía También tengo Limonada Vale Lo podemos dejar Vamos Estamos haciendo mucha suerte Con los que me haga caso Ahí viene Ahí viene su golpe fuerte Será tipo dragón Seguramente Es tipo hielo Es mucho dragón Vale No me quita mucho ¿Verdad? Uh Crítico Me quita poquito Vale Bien 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 Machada Es tipo hielo ¿Verdad? ¿Verdad? No Ah si Cambio tipo de hielo No Ok Pues no sabía Pedrada Vamos Hazme caso Por favor Hazme caso Por favor Bien No 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 Por favor A ver Ah Super poción No la queremos jugar Porque como muera este Es GG No 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 nos gives Tanta suerte Y tan poco Al mismo tiempo Vale Pedrada Hay que ir con pedrada a muerte ¿No viste que el desastre Siempre está a la vuelta De la esquina O no tiemblas de frío? No lo llego No No me hace nada Me hace menos incluso Ahí está Pedrada Venga Lautín Venga Lautín Vamos No me congeles Pedrada Bien Vale Un aplauso Por fin Lo conseguimos Por fin Es que era este Bokabone Que teníamos que usar Era este Este Y nadie más Primera medalla Medalla Equipollero Creo que es la última Uff Pensión Verdad A ver Nivel 21 Está bien Ay Venga Por fin Tu pasión He tenido mucha suerte Porque Me ha hecho caso Casi Todas las veces De hecho Casi todas las veces Me ha hecho caso Ya veas Has decidido Abrirte paso Hacia un futuro Con entusiasmo Desafiando a la adversidad Me recuerdas Amantiguo yo Bueno olvídalo No he dicho nada Toma aquí tienes Tu mirada de gimnasia A ver como son las medallas ¿Cómo? ¿Quieres sacarte una foto Conmigo para Eh no Desgraciado Pero bueno Ahora elástico El caramelo No quiero una foto Bueno Quieres Sierra Nevada Sub Sierra Nevada Sierra Nevada Subverada Suena a nepe Sierra Nevada Con una medalla Los poco Ondas Tenía el 25 Estará en casa Y se nos va a pedir De capturar Ah Antes de que se me olvide Llévate también esto Pirueta helada Se recubre Con el Creo que te será Mucho gusto Y con una foto Conmigo Bueno Cuando quieras Si no te importa Pasar un poco De frío Vale Bien 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 Ahí está Primer gimnasio Superado Gimnasio de tipo Hielo Lo que nos ha costado Llegar hasta aquí